Ensayista académico y analista político, de los más acuciosos investigadores de las democracias y sus experiencias de gobierno en el mundo, con acento especial en América Latina, nos advierte del riesgo de una intentona por implantar un sistema de partido hegemónico y convoca a las diversas organizaciones civiles a la resistencia para no permitir que nuestra democracia termine por naufragar. ¿Preocupado? Sí, por el país. ¿Deberíamos estar preocupados? Todos. ¿El triunfo de la sumisión o el pertinaz engaño? Yo creo que las dos cosas. Hay una parte de servidumbre voluntaria y hay otra parte de conseguirla. ¿El país que nos merecemos? Merecemos más. Déjeme hacerle unas preguntas de obligado protocolo. ¿Ya felicitó a la virtual presidenta? No, aún no. Espero hacerlo próximamente. ¿No ha subido todavía una foto junto con ella en las redes sociales? No tengo fotos con ella. ¿Ya se formó para el besamanos obligatorio? De ninguna manera. ¿Ya alaba la sabiduría del pueblo? No, creo que la critico también. El pueblo merece crítica. ¿Ya antepone el doctora cada vez que se refiera a la doctora Claudia Sheinbaum? Pues es doctora. ¿Las doctoras siempre tendrán la razón aunque no la tengan? Tienen sus razones, pero pueden, como cualquier otro ser humano, incurrir en el error y en la mentira. Doctor, ¿usted qué sabe? ¿Por ser doctora es más inteligente? No. Hay inteligentes que no tienen ningún grado. ¿Se vuelven mejores personas? No necesariamente. ¿Mejores políticos? Tampoco. Por cierto, ¿los votos mayoritarios dan el poder? Sí. ¿Y dan la razón? No. ¿Las mayorías, por ser mayorías, tienen razón? No necesariamente. ¿También piensa que con el triunfo de las mayorías hasta los traves del metro son más seguros? De ninguna manera. Al contrario. El problema es si las mayorías reconocen la igualdad o no. ¿También piensa que con el voto de las mayorías hasta los datos empíricos se volvieron calumnias? No, de ninguna manera, aunque algunos lo creen. ¿También piensa que con el voto de las mayorías hasta las verdades se vuelven mentiras? De ninguna manera. La verdad es la verdad. Dígala quien la diga. Así la diga, como decía Machado, Agamenón o su porquero. ¿La mentira sin condenas sociales es la aceptación de ella? Sí. ¿La corrupción que solapa nos vuelve corruptos? Sí, nos vuelve corruptos, cómplices. ¿Todo lo purifica el pueblo, doctor? De ninguna forma. ¿Alguna vez este país dejará su condición de votín? Espero que sí, aunque quizá no lo voy a ver. ¿El festín de los vencedores? Lamentable también. Creo que deberían ser magnánimos y civilizados. ¿La tiranía de las mayorías? No debe existir. ¿Usted describió entre el pesimismo y la esperanza? Sí. ¿Qué hay en ese espacio? El respeto a los derechos humanos, la constitucionalización de los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho y el reconocimiento y respeto de la igualdad de todos los seres humanos sin excepción. ¿La resistencia? La resistencia se necesita cuando no se respeta la igualdad. ¿Cuál es el mayor riesgo para la institucionalidad democrática en los días que vienen? La abrumadora supermayoría que puede modificar la Constitución para crear otro sistema de partido hegemónico. ¿Cuál es el llamado a los demócratas de este país? Evitar la construcción de ese sistema hegemónico, salvar la transición democrática. ¿En dónde se concentrará la resistencia por la defensa de la democracia? En la sociedad civil, indudablemente. Déjeme insistir, ¿la principal lección que le queda de este proceso electoral? La oposición se equivocó, pero el Estado actuó con todo su poder, ilegal e inconstitucionalmente, para obtener el resultado que se consiguió. ¿Es un resultado ilegítimo? Puede serlo. Desde el punto de vista de los votos, podrá ser legítimo. Desde el punto de vista del manejo del proceso electoral, dos años de campaña del presidente y los recursos del Estado entregados completamente a conseguir el triunfo de su partido, es inconstitucional e ilegal. ¿Se podrá cuantificar el dinero intervenido por el crimen organizado a las campañas de los partidos? Lo creo muy difícil. ¿Todo puesto para que las organizaciones criminales acaben por asestar el golpe definitivo al Estado? Dependerá del gobierno que sigue y de su capacidad para enfrentarlo. ¿Hay poder que lo detenga? Claro que sí. Está el poder del Estado y el poder del Estado es la suma del poder social. Pero si el poder social quiere al crimen en el Estado, ahí va a estar. Por cierto, ¿podrá Sheinbaum y Morena imponer su voluntad con quienes acordaron apoyos financieros? No estoy seguro. ¿Podrá Sheinbaum traicionar las impunidades con los capos del crimen? También lo dudo. ¿La democracia en manos del crimen organizado? Espero que no y que Claudia Sheinbaum lo detenga. ¿La gobernabilidad está en riesgo? Está en riesgo. En fin, ya se construye el segundo piso de lo que llaman la Cuarta Transformación, don Francisco. Igual que el segundo piso del periférico, mal hecho. 195.000 asesinatos más y que siga la transformación. Un incremento de la inseguridad y de la criminalidad debido a la mala política de seguridad del gobierno de López Obrador. Que lo siga coronando el pueblo. Lo seguirá coronando y lo seguirá aplaudiendo porque parece que el pueblo lo que quería era unos pocos pesos más en el bolsillo. Ya viene el segundo piso, don Francisco. Viene el segundo piso. Once mujeres asesinadas todos los días. Tremendo. Que lo siga celebrando el pueblo, don Francisco. Pues espero que el pueblo reconozca que eso debe ser detenido y sancionado. Por cierto, ¿hasta cuántos asesinatos más valdrán el gobierno de la doctora y que pueda seguir cumpliendo con la transformación? Pues debería no aceptar ninguno, absolutamente ninguno. Y ser una de sus principales banderas para detener lo que demuestre su feminismo, que demuestre que es mujer y que demuestre que está del lado de las víctimas. ¿No será un genocidio las transformadoras políticas del Estado? Puede ser. Si es que esa transformación termina con los contrapesos y la capacidad de gobernanza democrática y ajustada al Estado de Derecho. ¿Será que vienen los progromos? Espero que no, porque la persecución puede ser un resultado de estas elecciones. ¿La noche de los cuchillos largos en Puerta? En septiembre puede serlo. ¿En Cotija ya mataron a la alcadeza reelecta? Efectivamente, ha habido asesinatos y ha habido represalias contra quienes se atrevieron a hablar. Deben detenerse. ¿En Morelos ya fueron por la candidata gobernadora de oposición? Efectivamente. ¿Terrorismo fiscal a la vista? Ya lo hemos visto. Ya se ha ejercido. Espero que también eso lo detengan. ¿La tiranía de las mayorías? Esa nunca debe existir. ¿La historia anda a escasa de vendetas, diría el poeta? Sí, pero no deben existir las vendetas. Hay remedio contra eso. ¿Y la historia de los vencedores? Los vencedores deben ser magnánimos en la victoria. Irracionales cuando ejercen el poder. Llegan los años lentos. ¿No le parece que ya vivimos como si fuera cualquier día de 1970? Es la primera sensación que tuve. De pronto, conversando con un amigo hace unos días, le dije, siento como si hubiera vuelto al día en que ingresé a la universidad en 1971. Arriba y adelante, Arengaba Echeverría. Así estaba. A propósito, ¿hoy sabremos acaso identificar a un populista? Sí, por supuesto, existen las herramientas para hacerlo. ¿La populista opera por el carisma y no por la experiencia? Opera por el carisma y por la conveniencia para la concentración del poder y convierte al pueblo en audiencia. ¿La populista tergiversa la imagen de las instituciones para dañarlas? Desde luego, porque no le interesan, le interesa su persona como la única institución. Si a Echeverría bien le correspondió un López Portillo, a López Obrador bien le va a corresponder una Claudia Sheinbaum. Podría ser, pero las circunstancias son muy diferentes. ¿No la ha escuchado ya defender el peso como un perro? Lo ha hecho y espero que la defensa no sea como aquella que nunca fue fructífera. Espero que no sea como un perro, sino como un ser humano. Falta ver que igual defiendan los paraísos fiscales. Esperemos que los erradiquen y que se sancione a quien los use. ¿Por cierto, vivirá la cuarta transformación tanto como Echeverría mismo o vendrá aquí a decirnos que no hay mal que dure 100 años? Yo creo que no hay mal que dure 100 años, pero sí puede durar 80. ¿Piensa que la doctora Sheinbaum ya no necesita engañar a nadie? Pues ya sabe cómo es. Podría dar la vuelta y quitarse la máscara. ¿Es deseable? Es deseable que se sepa cuál es su propia persona. ¿La ve distanciándose de AMLO? La veo necesitando esa distancia. ¿Por qué le convendría romper con AMLO con esta mayoría? Para ejercer el poder con su propio programa y saber si es cierto que tiene algo alternativo. ¿Sabremos distinguir cuándo será una decisión propia y cuál la indicada por AMLO? Eso estará a prueba. ¿No estamos en un maximato? Podríamos llegar a estar en un maximato y lo vamos a ver en los próximos meses. ¿Qué país deja AMLO? Un país con instituciones devastadas, que ha regresado en términos de desarrollo y casi todos sus indicadores, ha retrocedido unos 40 años. ¿El mayor daño hecho por AMLO a la democracia? No creer en ella. ¿El mayor daño que le falta por hacer? Destruirla. ¿La democracia se ahogará más rápido por la reforma del poder judicial o la electoral? Con las dos. Igual de rápido. ¿Viene la República del Desamparo o la República de los Estados Unidos Amparados? Ya empezó con la reforma de la ley de amparo la República del Desamparo. Hablando de desamparos, ¿el poder se le ha de criticar o solapar? Criticar siempre. ¿Solapar o adoblar al poder es una variable del sometimiento? Claro. ¿Solapar o adoblar es una forma de corrupción? Es corrupto. La complicidad siempre es corrupta. ¿Incluso para las doctoras y doctores? Obviamente, con más responsabilidad aún que cualquier persona promedio. ¿Será que ahora toda crítica a Morena y al gobierno nuevo será producto del prejuicio racista? No, de ninguna manera. No puede ser. ¿No escucha ahora el canto de los hílgueros? Sí, pero ese es algo que debe ser acallado con la crítica honesta y cierta. ¿Qué intelectual es usted frente al poder? Crítico, analítico y, en algunos casos, cuando las políticas son adecuadas, apoyador, si así lo son para la democracia. ¿Qué le envidia al poder? Le envidio no ser capaz de transformar la forma de ejercerse. ¿Para qué lo escruta? Para decirle a quien pueda escuchar que el ejercicio del poder en este país es lo que dejamos sin tocar suficientemente en la transición democrática. ¿Por cierto, a la política hay que defenderla? Siempre como diálogo, negociación y avance de la sociedad en lo público. ¿Cómo recuperamos la confianza en la política? Dialogando. ¿Usted cree que a la doctora Sheinbaum le importa esa conversación? Espero que sí. ¿Le importa al gobierno de la continuidad? Ella lo ha dicho. ¿Al gobierno que hizo de las mentiras su sello y estilo? Hasta el momento no se ha apartado de él. ¿Qué le sirve al país un gobierno como un instrumento de un solo hombre? Lo hace más pequeño, lo hace ridículo frente al mundo y lo reduce en sus capacidades y potenciales inherentes. Apenas publicó ensayo para después del naufragio, don Francisco. Así es. ¿Naufraga o se ahoga la democracia? Se está ahogando porque está naufragando. Quienes caen del barco caen en aguas procelosas de las que difícilmente podrán salvarse. ¿La tercera ola democrática se terminó por diluir? Desde el 2015 ha ido retrocediendo, aunque todavía prevalecen las democracias sobre las autocracias en términos netos. ¿En México esa ola algo logró arraigarse? Hasta cierto punto sí, pero la prueba de fuego viene justamente de ahora en adelante. ¿Qué no está en nuestros genes políticos la sumisión a la autocracia? Creo que en la historia de México tenemos pruebas de sobra de sumisión a la autocracia. La adoración al caudillo. Así es. La permanencia de los latuanes. La permanencia de la pirámide y el sacrificio humano en el altar de la pirámide. ¿Qué propició aún más el desapego a la democracia en este país? La falta de rendimiento social de los gobiernos a partir del año 2000. ¿Este es un país democrático? Hasta cierto punto sí, pero si lo medimos en porcentajes, yo diría que es democrático en el 25%. ¿La democracia produce minorías? La democracia siempre tiene minorías y deben ser respetadas. ¿La democracia perpetúa las clases? La democracia puede ser el factor y el método a través del cual se modifique la estructura de clases. ¿Hay democracia en la extrema pobreza? No, no se percibe. Y justamente lo que es necesario hacer es vincular la acción democrática de la sociedad con la solución del problema de la extrema pobreza. ¿Hay democracia en la extorsión? De ninguna manera. ¿Hay democracia en la computación del voto vía programas sociales? Por supuesto que no. ¿Hay democracia donde campea y gobierna el crimen organizado? Claro que no. Hay inhibición y miedo. ¿Hay democracia donde está Morena? Puede ser desde el punto de vista de la percepción de la gente, pero no a partir de la forma en que ha actuado. ¿Hay democracia en sus arrebatos e imposiciones? De ninguna manera. ¿Los ve capaces de violentar la Constitución para implantar una sobre representación en la Cámara de Diputados? Lo están haciendo. Y luchando a todo abrazo partido por conseguirlo. ¿Los ve capaces de respetar la ley? No. ¿Qué habrá entendido AMLO por libertad? Su capacidad de actuar sin restricciones constitucionales y legales. ¿Sainbaum qué debe entender? Lo contrario. ¿Qué entenderá por pluralidad? La pluralidad es el respeto y la presencia permanente de puntos de vista distintos. Eso lo entenderá la presidenta. Lo dijo en su discurso del cierre de campaña y lo dijo en su discurso de la noche del domingo. ¿Es cuestión de creerle? Debemos creerle y tomarle la palabra. ¿Sabrán al menos que es un bien público? No sé si lo sepan, pero deberían saberlo. Y es justamente lo que AMLO no supo. ¿El contrapeso de los poderes es un bien público? El contrapeso de los poderes es un bien público inherente a la democracia. ¿Sabrán la diferencia entre polarizar y politizar? No la saben, aparentemente. Creen que es una y la misma cosa. ¿El pueblo lo purifica todo, doctor? No, de ninguna forma. Puede ensuciarlo todo. ¿El mayor peligro para la democracia son los fanatismos o la violencia? Ambos son veneno para la democracia. ¿Y aquí ve más violencia o más fanatismo? Veo más fanatismo que violencia. ¿Qué país tenemos? Un país donde la violencia crece y el fanatismo se ha extendido por desgracia demasiado hasta nublarnos la razón. ¿Hacia dónde vamos? Espero que sea una situación en la que podamos sentarnos a dialogar y en donde no haya imposición de una sola voluntad y nos lleve otra vez al sistema de partido hegemónico. ¿Ya ha hecho un llamado de auxilio a la comunidad global para evitar el inevitable naufragio de la democracia? Lo estamos haciendo todos los politólogos que creemos en la democracia, constantemente en nuestros escritos, en nuestros congresos, a través de las entrevistas. Y es un llamado que debe tener eco y repercusión en todos los que se interesen realmente en una vida pública sana. ¿La cuarta T, entonces, se topa con el mundo? Se topará con el mundo inevitablemente y, de hecho, ya lo ha hecho. ¿A poco ve igual billonarias inversiones en un país donde observan desequilibrios de poderes? Justamente los mercados están pidiendo equilibrios de poder para continuar con la confianza. ¿Inversiones con un gobierno que quiere el poder judicial sea una extensión del gobierno en turno? Pues difícil porque justamente no hay medios de defensa si no hay un poder judicial independiente. ¿Inversión en un país sin transparencia pública? Pues no, y justamente por eso es necesario defender los órganos autónomos. ¿La cuarta T, o el nuevo gobierno, terminará por aislarnos ante el mundo o por integrarnos? Ya nos ha empezado a aislar, más que a integrarnos. ¿Que lo escuche el secretario de Hacienda? Que lo escuche desde luego. ¿Usted ya identificó qué ideología es esa que supuestamente arropa a la cuarta transformación? Yo creo que es una mezcla de la nostalgia por algunas vagas ideas de la ideología de la Revolución Mexicana y una asociación de una izquierda radicalizada que cree que ese es un discurso más democrático y que nos puede llevar a mejor puerto. ¿Socialismo nacionalista o nacionalista socialista? Pues esa combinación tiene muy mala reputación histórica. ¿La cuarta T, humanismo mexicano? No lo es. ¿Por cierto, existe el humanismo alemán o el humanismo cubano? No existe ningún humanismo nacional. ¿El humanismo es humanismo o no es? La estulticia es temeraria. No solo temeraria, peligrosa. Por cierto, para ser humanista lo básico no es tener empatía con las víctimas. Es muy importante tener empatía con las víctimas y acudir a su auxilio, pero no enarbolar el discurso de la victimización. ¿La llamada cuarta transformación es resentida? Ha apelado al resentimiento del pueblo. ¿Polarizadora? Ha polarizado ese resentimiento. ¿Llegó para quedarse? Probablemente sí. ¿Qué oposición se requiere en estos días? Una oposición democrática que reconozca sus errores y reclame su derecho a continuar presente, pero al mismo tiempo que le ofrezca al país un camino diferente. ¿Adiós definitivo a los partidos? No, los partidos tendrán que reformarse, pero los partidos siempre son necesarios. ¿La doctora Sheinbaum cerrará las vías a la participación civil en su gobierno? Espero que no. Ella ha dicho todo lo contrario. ¿La doctora Sheinbaum le teme a los ciudadanos? Ella es alguien que ha apelado a la creación de ciudadanía en su trayectoria política. ¿Qué sociedad civil se debe revelar? Nuestra sociedad civil es muy precaria. Cuando tienes una sociedad civil es precisamente cuando la gente es capaz, uno por uno, de criticar al poder y decir claramente y en público qué es lo que quiere, aunque no le guste al poder. Cuando tengamos eso, tenemos sociedad civil. ¿La democracia entonces merece otra oportunidad o la dejamos que termine por ahogarse? Es necesario que tenga una segunda oportunidad, pero esa democracia la debemos reformular para acoplarla a los tiempos actuales. No se trata de adaptar la democracia de 1830 ni de 1917. Se trata de la democracia para nuestros días y esa requiere la participación de la gente, pero no para solapar a un partido y no para ser extorsionada con unos cuantos pesos por ese partido, sino para poder vivir mejor y tener su propia independencia. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es, ojo con las supermayorías, no construyamos un nuevo partido de Estado.